Deuteronomios capítulo 5, perdón, capítulo 7, y su verso 1 al 5, quiero que lo lea ahí conmigo. Dice así, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones. Al Jereceo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. Siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. Escuchen bien los jóvenes, pongan mucho oído. Las señoritas en este tiempo. No harás alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Mucho ojo, eh. Ni tendrás de ellas misericordia. Misericordia. Y no emparenterás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis. Y quebraréis sus estatutos, sus estatuas. Y destruiréis sus imágenes de acera. Y quemaréis sus esculturas en el fuego. Muchas veces, depende hermano, y esto como es muy importante, como decía nuestro hermano Ricardo anoche. La culpa no es de solo los jóvenes, de los niños, sino es de todos. Todos nosotros. Porque nosotros somos los responsables de nuestros hijos. El hijo, ¿verdad? Dicen por ahí que es imagen del padre. Hasta cierto punto. Pero estamos viviendo en una generación, ¿verdad? De decadencia espiritual. Una generación maligna, depravada, que contamina a nuestros hijos. Por medio de la escuela, por medio de las relaciones que hay hoy en día, ¿verdad? Que la revoltura que hay en muchas personas de diferentes aspectos morales. Y que nosotros, los viejos, los padres, muchas veces somos alcahuetes, somos olvidados. No nos interesa el interés bueno para nuestros hijos, sino que dejamos que ellos vivan como quieran, como puedan. Y que salgan allá como puedan. No dicen amén, pero es la verdad. Es la verdad, hermano. Y muchas veces decimos nosotros los padres, ah, si quieren. Y si no, pues ya al cabo ya está grande. Mira, hermano, mientras el hijo está en tu casa. Y mientras está la cobertura tuya, aunque tenga migote y barba, pero tú tienes que acercarte a él y aconsejarlo. Y muchas veces también agarrar el cincho. ¿Por qué, hermano, Elí perdió el sacerdocio? Y perder el sacerdocio es perder toda, hermano. Todo, un ministerio. Pero, ahí se perdió todo, los hijos de Elí, el sacerdote Elí, perdió todo, hermano. Y murió en una condición triste y lamentable. Sus hijos los mataron. Las esposas de los hijos estaban por parir. Y cuando subieron la noticia de sus esposos, hermano, hasta abortaron y murieron. Y eso fue un caos. ¿Por qué, hermano, todo viene de casa? Mi papá decía, la educación comienza por casa, amigo. Y el hombre debe tener vergüenza. Esa es una palabra allá en Guatemala. Lástima que mi voz no me está ayudando mucho, pero yo creo que me está entendiendo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Vergüenza. Ahora usamos la palabra, ¿verdad? Este verbo de vergüenza. Ay, yo tengo vergüenza. ¿Verdad? Este, no queremos hacer nada. No, lo que pasa es que hay muchas cosas, ¿verdad? Este, en esto se involucra lo que son, este, perjuicios. Y eso no nos deja, pero de eso vamos a hablar más después. Pero, hermano, la educación comienza por casa. Muchos de nosotros, de los que hemos nacido hace unos 40 años atrás, tuvimos padres regidos. Padres que nos instruían en el temor de Dios. Hoy, a través del tiempo, ni los padres de hoy no quieren servir a Dios. Con ti más van a servir los hijos. Por eso los hijos, en este tiempo, pero no importan los tiempos. Lo importante, hermano, es de que tú y yo estamos en estas cuatro paredes para que escuchemos la palabra de Dios. Y atentamos. Y que no nos entre aquí, no salga por acá. Y que olvidemos el consejo de Dios. Porque muchas veces venimos a perder el tiempo, nada más, para que nos miren. Mira, hermano, si tú vienes solo para que te miren, mejor quédate en tu casa, viendo televisión, o vete al zoológico a ver los monos. Pero no vengas a perder el tiempo, porque estamos en tiempos difíciles, tiempos cortos. Cristo viene por su iglesia. Por aquellos que atiendan la palabra del Señor. La educación empieza por casa, joven. Somos responsables nosotros de la educación de nuestros hijos. Somos nosotros los responsables de la educación de nuestros hijos. Quieran o no quieran ellos, tu deber es ponerles educación. Dios ha estado tratando, hermano, de muchas maneras con su pueblo, Israel. Dios les da decretos, les da leyes, les da estatutos. En otras palabras, les estaba dando la ley por medio de Moisés. Y al mismo tiempo les estaba dando señales. Como las señales de tránsito, allá tenemos uno. Dios les daba, fíjense, que tenemos un Dios tan bien complejo, tan hermoso, tan lindo, de que Él no solamente nos da las cosas por dárnoslas, no, nos indica. Usted como padre, usted le tiene que indicar a su hijo. Aunque sean grandotes, así como Mateo, ¿verdad? Este Mateito va a ser tremendo, un broma. Igual que el papá. Nuestro deber es indicarle a nuestros hijos, hermano. Mira, aunque nos digan que parecemos grabadoras. O discos rayados. Pero al hijo hay que estarle diciendo, y diciendo, y diciendo, y diciendo. Aunque te diga, madre y padre, ya, ya cállate que me desesperas. Pues desespérate. Pero síguele diciendo, hermano. Porque estamos en un tiempo difícil. Nuestros hijos son bombardeados diariamente por malas costumbres, por personas, por otros jóvenes. Hermanos, son personas que quieren, de una manera, filtrar sus cochinadas en nuestros hijos. Y es necesario que nosotros estemos cubriéndolos con la sangre de Cristo, con la coraza del Espíritu. Que oren todas las mañanas, antes de irse a la escuela, antes, hermano, que salgan. Dobla tus rodillas, hijo. Dobla tus rodillas. Porque el Señor te va a cubrir con su sangre preciosa. Estamos en un tiempo difícil, hermano.